El rector de la Universidad Tecnológica de Panamá, Dr. Maris Prua, junto a su equipo de trabajo, presentó ante la Comisión de Presupuestos de la Asamblea Nacional el anteproyecto de presupuestos para el año 2024. A la UTP, el Ministerio de Economía y Finanzas, le recomendó un presupuesto de 234.3 millones, de los cuales 158.6 son para funcionamiento y 75.7 millones para inversión. Nos ha tocado defender nuestro presupuesto para el 2024. Es un presupuesto muy optimista. Nos va a permitir a nosotros poner al día alguna mora e inversiones que tenemos, no solamente en el campo central, sino en los centros regionales. Nos va a permitir equipar nuestros laboratorios, nuestros sistemas, nuestros edificios que tenemos construidos, pero que hoy día están vacíos, esperando equipos, esperando tecnologías emergentes para poder formar a nuestros estudiantes al más alto nivel. Nos sentimos muy satisfechos porque los comisionados nos han hecho preguntas que nos han permitido a nosotros elaborar las respuestas correctas y, por supuesto, defender el prestigio, la honorabilidad, no solamente de la administración, sino de nuestra universidad y de todas las cosas que a diario tenemos que hacer. Estamos seguros que este presupuesto nos va a permitir a nosotros llevar programas que se proyecten a la comunidad y que todo el mundo pueda tener acceso a una formación de primer mundo en la Universidad Tecnológica de Panamá. ¡Gracias!